¡Suscríbete al canal! Es oscuro y entonces pues me da más tristeza. Mi color más triste es el negro, porque lo llevo a muchas cosas tristes. Negro porque es oscuro y no elijo el azul porque el azul es mi color favorito. En el funeral se va de negro. ¿Cuál es tu comida más triste? La lechuga porque está asquerosa. El infantil vomite gracias a la lechuga. Queso mío. Y mi comida más triste es... El brócoli. Porque no me gusta nada. Está rico. Está asqueroso. El brócoli. El hueso animal más triste y ¿por qué? El cocodrilo. Porque es grande y me da miedo. El pez de espada. ¿Qué se llama pezón? El periquito. El periquito. Porque gracias a que existe el periquito no tengo un perro. Los peces. Porque se los comen. Las personas. Los tibudones no me dan pez. La escena más triste de una peli es la de Elsa y Anna cuando le conocerán a Anna. El padre de Nemo perdió a Nemo. Entonces se puso muy triste, muy triste. Y entonces se puso a buscarlo como loco. La bella y la bestia dos. Cuando la bestia iba a morir. Quería matarle a Gastón porque Gastón se quería casar con la bella. Y no lo encontraba entonces se puso aún más triste. Y lo empecé a buscar otra vez y más triste. Y me guía. Una que no he visto pero es de adultos. Es Romeo y Julieta de adultos. Porque según mis padres mueren. ¿Cuál ha sido el día más triste de tu vida? El día que me dolía el oído y fui al cole. Cuando me enfadé con una amiga mía que se llama Alma. Que nunca más quiso ser mi amiga y al final nos volvimos a ser amigas. Cuando le pregunté a mi padre si me compraba un perro y me dijo que no. El día más triste de mi vida. Mi vida fue el funeral de mi bisabuela. Que en toda mi vida no tenga un perro. Que no me traigan nada los reyes magos. Que si llego a tener un perro mi perro muera. Que mi padre muera. Que deje de existir. Que me caigan a un agujero negro. No olvidéis poner atención en las emociones de las personas que tenéis cerca. Es muy importante saber cómo se sienten los demás para poder ayudarles. Pincha en el recuadro y descubre nuevas emociones u otras aventuras de Smile and Learn. Lo diré por mí. Gracias por ver el video.